Pasterizando mi vida, regulándola, las cosas que solo ensucian, eliminándolas En breve, sacando lo que me lleve, a dar la hora como el cierre de transmisiones de la tele No trafico los bolsones de mis ojos, justifico, es que dedico cada noche a mis escritos Es lo que necesito, si salgo no es a cometer delitos, es solo a compartir mi hip con mi hip hop De tintero salen gotas de mi mundo, mi mundo será tuyo cuando escuches algo y comprendas que construyo Dices desde el fondo del abismo yo te grito, pero la verdad es que murmullo Dos comas estrofas y salen gotas de mis ojos por los que de a poco me despojo Oye, absurdo, nunca, no es lo que desnuca, pero nutre el alma del que lo narra y da traba Ahora dígame, que grupo escucha usted, yo escucho varios, de Chile, España y USA Y pese a que no me inicié en la época del cassette, mi oído esté paladar fino y mantiene blanco sus dientes A mis 20, lo que puedo decir, que sueños me quitan el sueño, son noches sin dormir En mi casa sonar en birra, gamofin y funky, música tranqui, tan distinguido Como hacer sentir masterizando mi vida, regulándola, las cosas que solo sucian, eliminándolas En breve, sacando lo que me lleve, a dar la hora como el cierre de transmisiones de la tele No trafico los bolsones de mis ojos justifico, es que dedico cada noche a mis escritos Es lo que necesito, si salgo no es a cometer delitos, es solo a compartir mi hip hop Tengo fecha y hora de nacimiento, la primera vez que escribí un pensamiento en vida, skill desde la arteria Bateria variada, nota seria, camino por las líneas sin parecer comedia Personas me acompañan, espera, te levanto si tropiezas Sentir esperanza, después de la tormenta, con miedo pero con toda la garra Algún día, sáquensela más, que ahora la espera no se acaba, la acaban Date cuenta, que la acaban Masterizando mi vida, regulándola, las cosas que solo sucian, eliminándolas En breve, sacando lo que me lleve, a dar la hora como el cierre de transmisiones de la tele No trafico los bolsones de mis ojos justifico, es que dedico cada noche a mis escritos Es lo que necesito, si salgo no es a cometer delitos, es solo a compartir mi hip hop Gracias por ver el video Gracias por ver el video